Música Un muchacho en el barrio llamado Danielito ¿En qué barrio? En Santa Ana ¿Qué pasó? Se siente ser un gran hombre Y un abusador a la vez Porque él tiene una madre Que lo apoya mucho Un hermano que es militar Entonces él vive siendo de la de Y hace de la de Y siempre le sale bien Entonces ella me agarró Y me trae machetazo Y ella se lo Y sigue caminando como si nada ¿Por qué fue eso? Porque él me iba a chocar en un motor Y yo lo he prohibido Porque él me iba a chocar ¿Ustedes ven? Entonces ellos peleamos la trompa Y después el fuego sacó un machete Y me hirió ¿Cuánto machetazo te dio? Me dio dos Por aquí ¿Cómo se llama él? Danielito ¿Eso ocurrió dónde entonces? En el barrio de Santa Ana Calle Vigini ¿Por qué fue lo problema? Porque llegó un motor y me estuvo a chocar Y yo le prohibí eso Entonces él como la mamá siempre lo Lo clorige, lo apoya Y el hermano que es militar Y siempre quiere hacer lo que quiere hacer a veces ¿Cómo es nombre tuyo? Antonio Contreras Calderón ¿Qué tú le pidas la justicia? Que haya justicia Y que ese muchacho Quiero que me lo presen Para que se tranquilice ¿Este está prófugo todavía? Sí, está prófugo ¿Qué tú haces? ¿Qué tú te dedicas? Yo soy pintor ¿Para pintor? Sí, un hombre de trabajo ¿Su nombre cumpleaños? Antonio Contreras Calderón